¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy pero muy bien y que les habla Tsunami. Bueno mi gente, tenemos aquí el Hydro de Satoshi Miner, donde nos está dando buenos resultados. 3.40, 3.50 y va para 5 dólares el cobre. Va para 5 dólares, ¿ok? Si no llega a los 10 este mes, me equivoco. Así que preparados todos mis muchachos porque Core sigue creciendo. 4.40, 4.50, 4.50, esto va a llegar bastante lejos mis muchachos. Así que pendiente porque el Core puede salir aproximadamente de aquí al 13, al 13 de este mes. Y les voy a decir la razón. La razón es que le están inyectando capital, ¿verdad? Le están inyectando liquidez para el proyecto llamado OX, que es un Hydro basado en la red de Core. Este Hydro OX puede salir a un buen precio. Puede salir a 4, a 5 e inclusive puede salir hasta 7 dólares este Hydro. Felicidades a todas aquellas personas que ganaron. Van a tener bastantes. Recuerden saber invertir ese dinero en buenas recompensas. También les recargo que ahora, en este preciso momento, ¿verdad? Es importantísimo que todos los usuarios que estén allí pendientes, activos, podrían ganarse una buena lana haciendo DeFi. Porque eso es muy importante. Si el Core sube, los DeFi siguen siendo bastante valiosos. Y nosotros vamos aquí a la parte de los DeFi en CoreDAO. Así que vamos a ir a DeFi. Para ello entramos a nuestro Metamax, ¿verdad? Vamos a entrar ahora, en este preciso momento, a los Stakeys de CoreDAO. Para que ustedes más o menos entiendan cómo se hace, cómo se delega Core, cómo nosotros podemos ganar Core. Y en este preciso momento tengo 130 Cores haciendo DeFi. Y esos vienen siendo los que reclamamos en el Hydro. Vale. También recuerden que si vamos a buscar en el Hydro, aquí en la parte del Hydro, lo podemos hacer más adelante. Les voy a explicar cómo nosotros podemos cobrar ese Hydro. Así que, bueno, en este momento voy a ir a mi Staking y vamos a reclamar los Cores que tengo allí. Vale. Si nos vamos aquí a la parte de Client. Vale. Aquí creo que no lo tengo. Ahora sí tengo 0.007. Le damos a Client y vamos a estar reclamando los Cores. Perfecto. Ahí reclamamos los Cores que teníamos allí. Sí, no es mucho, pero bueno. Ahorita sí se está convirtiendo bastante interesante lo que son las delegaciones para aquellos usuarios. ¿Verdad? Las delegaciones para aquellos usuarios que pueden obtener bastante beneficio. Así que en este momento, en este preciso momento, ya tenemos aquí nuestra Wallet. Vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 5 dólares en Core. Vale. Entonces ahora sí se convierte el Staking de CoreDAO para aquellos usuarios que no saben cómo darle. Le van a escribir Staking CoreDAO. Conectan su Wallet, su billetera aquí en la parte de acá. La conectan. Pueden conectar más cuentas, inclusive 2, 3. ¿Verdad? Conectan su cuenta. Y después de conectarla, le van a dar aquí en esta parte y se conectan aquí en esta parte. Le va a aparecer para conectar. Y ahí pueden ver sus Staking. Pueden ver sus Staking. Entonces, aquí, semanalmente, ustedes pueden reclamar sus cores delegados. Les aparecerán en esta parte los cores que ustedes están delegando. Y en este preciso momento, yo estoy en la cuenta principal, que sería D4. Y aquí, como pueden observar, tenemos 140 cores para delegar. ¿Cómo nosotros delegamos esos cores? Pues simplemente se va a cualquier delegador. Y en este momento, pues está Enlab, que está pagando un 18%. Le dan aquí en esta parte y ponen a delegar. Le dan aquí donde dice delegar. ¿Verdad? Y aquí escogen el monto que ustedes quieren delegar. La comisión, pues, de tarifa de retroceso es de aproximadamente 2.2%. ¿Verdad? O sea, que por mil dólares le quitan aproximadamente unos 20 dólares, algo así. ¿Ven? Entonces, en este preciso momento, pues, yo me voy a ir a la parte de atrás. ¿Verdad? Y vamos a también entrar a lo que es la parte de cobrar lo que serían los cores, ¿no? Tenemos aquí Core Dow. ¿Verdad? Core Dow. Core Dow.org. Core. Core Dow.org. Perfecto. Entramos allí en los Core Dow.org. Aquí nosotros podemos reclamar. Si no reclamamos ustedes, simplemente tienen que darle aquí en la parte de las tres flechitas y ir a donde dice Hydro. ¿Vale? En esta parte nos conectamos con nuestra red de cores. Vamos ahora a confirmar. Y aquí estamos conectados a la red de cores. En este momento me voy a conectar. Les va a aparecer algo así. ¿Verdad? Ustedes tienen que conectar con su wallet. Escoge Metamax. ¿Verdad? Le dan a firmar. Y aquí automáticamente ya están conectados a la red de cores. Y aquí como pueden observar, tenemos 80 cores para reclamar en esta cuenta, en la segunda cuenta. Y tenemos 6 cores disponibles para nosotros poder hacer cobro. ¿Vale? Si nos vamos a la otra cuenta, que si quieren conectarse a otra cuenta, por ejemplo, en este caso yo tenía dos cuentas o tengo dos cuentas de cores dado. Voy a la principal y aquí como pueden observar, tengo otra. Vamos a firmar con la segunda cuenta. ¿Verdad? Y en esta pequeña ocasión, como pueden observar, me voy nuevamente al Hydro. Me voy aquí a la parte del Hydro. Confirmar y me conecto con la de 4. Y aquí tengo precisamente 40 cores para reclamar y tengo 500 cores acá por reclamar. Entonces aquí pues lo puedo cobrar los días 6, en este caso 6 de abril, que eso viene siendo aproximadamente en 5 días. Así que esta semana va a ser muy buena para todos los usuarios. Para aquellos usuarios, esta semana va a ser una de las semanas más importantes. Donde CoreDAO, CoreDAO está haciendo historia. Si nos vamos a la parte del mercado, 4, 3 dólares punto 40. 3 dólares punto 40 está subiendo lo que es el Core. Mucha gente está haciendo trading en este momento con Core. Y está en un renti. Me imagino que debe tener un renti de aproximadamente CoreDAO está con un 29% manteniéndose casi en la posición para el día de hoy. Es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el puesto número 7 CoreDAO se está poniendo casi en la posición número 1. El día de ayer estuvo en el número 1 con un 90% de rendimiento. El día de ayer estaba en 1 dólar punto 60 y amaneció hoy en casi 3 dólares. Así que bueno mis muchachos, aquellas personas también que van a hacer DeFi, pues les recomiendo ahorita en este momento Core que va a subir bastante. Y si no te has creado una cuenta aquí en Satoshi, es totalmente gratis para que ustedes obtengan el Hydro de OX totalmente gratis. Este Hydro de OX puede salir a un buen precio. Así que preparados todos para el lanzamiento que sería el 13 de este mes. Entonces estaremos ya recibiendo nuestros tokens donde podemos hacer nuestros intercambios. Esa parte es bastante importante. Vale y muchachos también les recargo que también estamos ganando dinero en un Hydro también llamado Neptun. Donde todos los días estamos reclamando dinero también. Y tenemos aquí un buen Frente. También se lo recomendé hace 7 meses y estamos generando ingresos todos los días. Vale, se vienen nuevas, nuevas noticias de este Hydro para el 13. Espero que muchas personas que hayan seguido mis consejos cobren sus Core, cobren sus OX. La gente me pregunta amigo, ¿qué hago yo con los Core que tengo aquí? Pues todavía yo no sabría decirle. No sé si para esta fecha también nos liberarán esos Core que tenemos allí que nos han regalado. También ustedes pueden ganar Core totalmente gratis aquí. Refiriendo a personas pueden ganar hasta 888 dólares en Core. Vale, felicidades a aquellas personas que ganaron 888 Core cuando el Core estaba en 0.50 centavos. Que estamos hablando de aproximadamente unos 1.600 Cores que ahorita sería mucho dinero. Casi 4.000 dólares. Así que bueno mis muchachos, en este momento estamos en Defi con Neptun y estamos en Staking con Core Dao. Obteniendo beneficios a día con este proyecto. Gracias a todos los que han esperado y los que todavía tienen Core y que no la han vendido. Felicidades a aquellas personas que compraron y que en este momento están viendo el fruto de esa compra y del fruto de su paciencia. Nos vemos en un próximo video.